Quintana Roo es un estado, como usted bien sabe, y como ustedes bien saben, que crece muy rápido, que tiene ciudades en crecimiento a doble dígito desde hace varios años, Cancún, Playa del Carmen, ahora Tulum, que requiere de trabajo, de planeación, de disciplina en esa planeación y de lograr también identidad, porque ese crecimiento se da derivado de lo que usted acaba de comentar aquí, que es la atracción que tiene hacia muchas personas que vienen de diferentes lugares del país y del mundo a vivir aquí buscando trabajo, buscando éxito. Y eso, pues evidentemente genera una necesidad importante de servicios públicos, que su demanda va mucho más a prisa que lo que muchas veces podemos ofrecer en ellos. Y que mucho de eso también genera muchos de los problemas que el Estado puede tener para su desarrollo y su crecimiento.